Bel. El conejo de hielo. Capítulo 3. El conejo va a horario. La nieve caía en las montañas los niños jugaban en la nieve mientras estaban abrigados, en las calles del pueblo se podían ver una cabellera roja y una cabellera verdosa que le pertenecían a una humana y una alta elfa respectivamente. Ersa, llamo Ribería llamando la atención de la pelirroja quien llevaba una bolsa de las compras, ¿no crees que debamos llevarnos a tu hermano? Pregunto y Ersa se alteró. Estás loca Ribería, ¿ya viste de lo que mi hermano es capaz si alguien se entera? Dijo alterada, pero Ribería la interrumpió. Te podría apostar que muchos se enteraron de eso, además mira a tu alrededor, dijo a lo que Ersa vio que el pueblo estaba cubierto de nieve y hielo, esto lo provocó tu hermano sin querer, por más inofensivo que sea, si sus emociones se descontrolan podría lastimar o incluso peor matar a alguien inocente, dijo sería algunos residentes del pueblo también lo pensaron, Bel aún era joven e inexperto pero con un poder que incluso le dificultaba a una primera clase si Bel no se sabía controlar podría matar a alguien por accidente. Pero, trató de refutar Ersa, pero Ribería colocó su mano en su hombro. Escucha, sé que tu hermano no le haría nada a nadie, pero si no sabe controlar sus poderes sería una amenaza para el mismo y para las demás personas, Recalco Ribería, en eso el jefe se les acercó. Ersa, estoy de acuerdo con la señorita Ribería, por más querido que sea tu hermano si se descontrola podría matar a alguien inocente y ahora está afectado por la muerte de tu abuelo, ¿cómo crees que se sentiría si matara a alguien aunque sea un accidente? Dijo el viejo muy seriamente, podría querer a Bel como un nieto, pero él sabía lo peligroso que podría ser Bel si se le amenazaba de hecho esa era de las muchas razones por la que los otros niños no lo molestaban a pesar de ser mucho más fuertes que él, aunque el único tan idiota como para molestarlo era el mismo Jason por su ego. Ersa se quedó pensando, Bel era un chico muy amable y tierno, ahora estaba dormido, pero aún no sabía acerca de la muerte de su abuelo, estaría muy triste, pero si él matara a alguien por accidente se sentiría incluso peor ya que habría sido el quien matara a alguien incluso temía que se suicidara si eso pasaba. Lo pensó por un momento, no quería que su pequeño hermano menor matara monstruos, pero eso era mejor a que matara gente, obviamente la mejor opción era que se quedara en su familia para que creciera y aprendiera a controlar sus poderes. Suspiro, está bien Ribería, pero primero hablemoslo con él, no quiero que se sienta obligado. No, dijo Ersa y Ribería asintió para luego irse a la cabaña que llamaban hogar. En la cabaña, se podían ver a Tiona y Tione vigilando a Bel mientras que Aís también miraba al hermano de Bel, se veía fuerte pero sinceramente no le llamaba la atención. Es muy lindo, dijo Tiona viendo a Bel quien dormía plácidamente con su conejo de peluche a su lado. Sí, pero baja la voz que no quiero que lo despiertes, dijo Tiona regañando a su hermana para luego ver a Aís. ¿Tú qué dices Aís? Pregunto viendo a la rubia quien vio a Bel. Lindo, dijo Aís con una ligera sonrisa para luego pasar su dedo por la mejilla de Bel, sintió una leve descarga eléctrica como si ya lo conociera, pero de repente Bel comenzó a despertar, este se sentó en la cama mientras se rascaba el ojo con pesadez. ¿Qué? Bel bostezó de forma linda con una mirada cansada y apartaba un mechón de cabello de su cara. Oh, ¿despertaste? Dijo Tiona viendo al joven semispíritu quien la vio algo confuso y tímido por la escasa ropa que llevaba. ¿Dormiste bien? Pregunto Tiona viendo al joven de hielo quien se veía algo nervioso y sonrojado puesto que nunca conoció a estas personas. Ah, guay, afirmo Bel de manera tímida hipnotizando a las hermanas que no dudaron en abrazar a Bel. Oh, 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 qué ternura, dijeron las gemelas embelesadas por la ternura de Bel el cual estaba siendo abrazado entre la suavidad de Tiona y la dureza de Tiona. Itai, chilló Bel debido a que le dolía un poco que lo apretaran tanto, eso fue notado por Ais quien separó a las amazonas del niño. Lo lastiman, reprimió Ais tirando las orejas de las gemelas. Itai Ais, dijo Tione por el ardor en su oreja. Ya, ya, ya entendimos deja nuestras orejas, dijo Tiona a lo que Ais soltó sus orejas y se empezaron a sobar sus orejas por lo calientes y adoloridas que estaban. Itai, ahora me arde la oreja, se quejó sobándose la oreja cuando sintió una sensación fría y agradable cerca de su oreja. Al fijarse vio que se trataba de Bel quien les lanzaba un ligero aire frío en sus orejas que salían de sus pequeñas manos y de alguna forma Yosinon estaba sobre su cabeza como si se asomara. Gracias chico, dijo Tiona sintiendo el alivio en su oreja a lo que su hermana también agradeció. No, no hay problema, negó Bel dando una sonrisa inocente para luego ver a las chicas con confusión y curiosidad. Disculpen quienes son ustedes señoritas, preguntó con inocencia ganándose la mirada de las chicas. ¿Somos amigas de Ersa? Dijo Tiona a lo que Bel le respondió con una aaa, muy inocente que le derritió el corazón. Yo soy Tiona la que está a mi lado, es mi hermana Tiona y la rubia es Ais, presento al equipo. Un gusto, Tiona-san, Tione-san, Ais-san. Saludo Bel mientras que por alguna extraña razón la pata derecha de Yosinon sobresalía como si estuviera saludando. Cosa que intrigó un poco a las chicas presentes, ¿no quieren que les prepare algo? Pregunto Bel con su típica mirada inocente provoca diabetes, provocando que el corazón de las chicas dejara de latir por un momento. 15 minutos después, se podía ver al buen Bel preparando algo en la cocina, traía puesto una remera blanca manga larga junto con unos pantaloncillos cortos color azul sobre eso, traía puesto un delantal con un conejito bordado en el medio y traía su cabello atado en una cola de caballo, Yosinon estaba sentado sobre sus hombros. Cabe destacar que las chicas presentes, se les hizo una escena de lo más adorable no solo por la apariencia tierna del chico con pelo y ojos azul, sino también al hecho de que con Yosinon en sus hombros lo hacía ver mucho más adorable. Que lindo, sabía que Ersa dijo que su hermano era así de adorable, pero nunca pensé que lo sería tanto. Dijo Tiona viendo al peli azul, que preparaba un curry de lo más tranquilo. Tendremos problemas con los pervertidos en horario, no quiero verlo perder su inocencia tan pronto, dijo Tiona viendo al chico peli azul. Protegeremos su inocencia, dijeron las tres al mismo tiempo con una mirada aterradora, en eso no tan como unos cuatro conejos de hielo saltaron hacia la mesa, el más grande traía una jarra de jugo de naranja en su espalda y los otros tres traían vasos. Las chicas tomaron los vasos y Ais tomó la jarra y las dejaron en la mesa, luego los conejitos se fueron saltando hacia las plantas cercanas, en donde se derritieron regando las plantas bajo la mirada asombrada de las chicas, quienes voltearon a ver a Bel el cual parecerá ser todo eso inconscientemente puesto que, no les prestaba atención puesto que, estaba muy ocupado cocinando el arroz. En eso la puerta se abre dejando ver a la alta elfa Ribería y a la humana de pelos rojos Ersa. Ya llegamos, dijo Ersa la cual parecía cansada y algo estresada a lo que Bel se le acercó. Bienvenida Oneechan, la comida ya casi está o prefieres un baño? El baño ya está listo, dijo Bel de lo más tranquilo con su pequeño delantal azul con un conejito bordado y un cucharón en su mano. Gracias Bel me bañaré, afuera hace frío, dijo Ersa, al perecer estaba tan cansada que no notó el hecho de que su hermano menor estaba frente a ella agarrando las compras y el abrigo de su hermana al igual que el de Ribería. Luego de eso Ersa se fue a bañar, ignorando a las chicas que estaban en su casa. Supongo que estaba tan cansada y pensativa que no notó el hecho de que el niño estaba frente a ella, dijo Ribería para luego ver a Bel, con que tú eres Bel, no has causado muchos problemas, mencionó a lo que Bel puso una carita nerviosa de lo más adorable y por más extraño que parezca yo si no me pareció imitarlo. Bueno, lo, lo siento, no quería causar problemas, Bel se disculpó mientras hacía reverencias, claramente era un chico que no buscaría problemas en ningún momento en ningún lugar con ninguna persona además de ser de lo más adorable y con ese peluche de conejo en sus hombros también era muy lindo. Hablando del peluche, este parecía estar acariciando la cabeza de Bel mientras este aún tenía la cabeza inclinada, sería él porque el chico hizo múltiples golems de hielo o él había movido la patita del peluche sin que ella se diera cuenta además, había algo extraño en ese peluche, ignorado eso, Ribería posó su mano en la cabeza del joven de pelo azul, se sorprendió de lo sedoso y suave que era, a eso sumado al hecho de que el niño era delgado con una piel blanca y una mirada inocente, sería blanco fácil para un pedófilo. No te preocupes, viendo la situación, ¿era algo obvio que estarías asustado? Dijo Ribería acariciando la cabeza del niño de pelo azulado el cual solo se quedó quieto y pareció tensarse un poco, ¿pasa algo? Pregunto. Ah. A no oro, oí de Oneechan que a los elfos no les gusta que alguien los toque sin su permiso, dijo para luego alzar la mirada viendo a la alta elfa, ¿está bien con que yo la toque? Pregunto con un tono tan inocente que a la elfa le dio un mini infarto de lo lindo que era, por un momento la alta elfa Ribería, esa elfa que no dejaría que nadie la tocara si no quería un hechizo mágico de nivel 4 en toda la cara se sonrojo, notando el ardor en sus mejillas la alta elfa recompuso su postura. No hay problema, en horario las razas están forzadas a dejar ese tipo de tradición puedes tocarme como quieras. Eso sonó mal, mejor tócame como lo harías como una persona normal un apretón de manos o un abrazo, dijo Ribería para luego corregirse. Oh. Ok, dijo Bella sintiendo pero se le notaba confundido, cuando olió algo, fue el curry. Bell fue corriendo a la cocina como conejo a su madriguera ya que el curry se estaba por quemar. Diez minutos después, las chicas estaban comiendo tranquilamente la comida del joven, mentirían si dijeran que no era deliciosa, su comida era realmente buena hasta la inexpresiva Aiz tenía una pequeña sonrisa al degustar a las comidas del joven. Wow, esto está delicioso, dijo Tiona comiendo felizmente. Es muy bueno, agregó Tiona. Ribería no dijo nada al igual que Aiz pero aún así se les notaba el gusto al comer la comida del joven de cabellera azul con el conejo en sus hombros. Gracias, es que mu abuelo cocina pésimo así que tuve que aprender a cocinar, dijo Bell un poco nervioso, aunque las mujeres se tensaron a la hora de mencionar al abuelo del chico, cosa que fue notado por Bell, no se preocupen, ya sé que no sobrevivió. Dijo algo triste mientras se detenía de cocinar, ¿lo sabes? Preguntó Ribería seriamente. Claro que lo sé, mi abuelo es fuerte si no lo han encontrado hasta ahora significa que está muerto, dijo Bell con un tono algo triste y calmado sorprendiendo a las chicas por como veían al chico el cual no solo por apariencia sino también por personalidad infantil creerían que lloraría o se deprimiera. Bueno, al menos ahora tiene el descanso que tanto quería, supongo que no tendrá que aguantar las críticas de los demás. Con una sonrisa pura Bell dijo lo que sentía por su abuelo. Las chicas solo sonrieron ante eso, era obvio que Bell a pesar de su apariencia y amabilidad también era una persona que podría llegar a ser madura. Bueno. Llamó Bell sacando unas cosas de una freidora, ¿quién quiere ya Gamarokun? Preguntó Bell mostrando una bandeja con muchos de estos, Aiz con tan solo oler su comida favorita empezó a babear, One-chan dijo que te gustaban mucho así que aprendí a hacerlos por si un día venían, dijo Bell con una sonrisa adorable y Aiz solo se sonrojó un poco y desvió la mirada por la pena. Bell solo dejó la bandeja en la mesa y Aiz de inmediato agarró uno y se lo comó, al hacerlo de inmediato abrió los ojos y prácticamente soltó un gemido de placer al probarlo por lo que se sonrojó bastante y desvió la mirada. En ese preciso momento unos pasos se oyeron y unos segundos después se pudo ver a Ersa completamente desnuda y mojada. A ver perras que hacen con mi hermano. Preguntó Ersa ignorando el hecho de estar completamente desnuda y con las piernas semi abiertas debido a que se paró de un resbalón, luego vio a Aiz quien estaba comiendo un Gagamarokun y a sus amigas quienes la estaban viendo junto a su hermano el cual solo la veía como si nada hubiera pasado. O Nee Chan, ve a secarte o pescarás un resfriado. Regaño Bell haciendo un puchero por lo que Ersa notó que estaba completamente desnuda cosa que no le importaba mucho, pero lo que más le importó fue el hecho de que su hermano estaba despierto. Bell, estás despierto. Arc. Ersa se lanzó a abrazar a su hermano, pero antes de que lo tocara este le dio un golpe en la cabeza con el cucharón haciendo que se detuviera y se sobara la cabeza. Nada de abrazos por ahora ve a secarte y a vestirte o te enfermaras. Regaño Bell con un tono enojado que solo lo hizo ver más lindo a ojos de las féminas, sin más Ersa se fue dejando una nube de polvo con su forma sacándoles una gota de sudor en la frente a sus amigas por dicha escena. Em, creo que hay demasiado polvo, podría jurar que limpie ayer. Dijo Bell confundido, pero luego le restó importancia. ¿Eres prácticamente la ama de casa? Pensaron las chicas viendo como Bell secaba el piso en donde estaba Ersa, a lo que Riberia estaba algo seria. ¿Pareces muy acostumbrada a ver a Ersa desnuda? Dijo Tionaya y se sintió y las chicas vieron a Bell. Bueno, cuando viene normalmente me baño con ella además de que a ella le gusta ir con poca ropa o completamente desnuda en la casa. Dijo Bell con toda la inocencia del mundo haciendo que a las mujeres se les cayera una gota en la cabeza. Tenemos que hablar con Ersa, pensaron las chicas en conjunto para ver qué hacer con Ersa puesto que era prácticamente normal verla paseándose por la mansión crepúsculo en ropa interior y en el peor de los casos completamente desnuda, pero el tema principal era Bell. Bell, lo llamo y el joven la vio. Cuando tu hermana venga tenemos que hablar, dijo Seria y Bell se tensó cosa que fue notado por la alta elfa. No te preocupes no te vamos a regañar por lo que hiciste, aún eres inexperto usando tu magia, pero de eso queremos hablar. Eso hizo que Bell se relaje, pero otra vez el peluche en su cabeza pareció mirarla. Ese peluche me da escalofríos. Bell solo colocó otro plato en la mesa, se sentó y empezó a comer tranquilamente su curry dejando a Yoshinon en sus piernas. Disculpa Bell, ya moriría. De manera algo seria a lo que Bell colocó su mirada en ella mientras aún seguía comiendo, ¿de dónde conseguiste ese peluche? Pregunto a lo que Bell alzó su peluche para mostrárselo a Ribería. No lo recuerdo, mi abuelo me dijo que desde que nací yo Sinon ha estado conmigo, dijo algo triste al mencionar a su abuelo. ¿Tú lo nombraste? Pregunto Tione viendo al chico que se le hacía muy lindo el cual negó. Mi abuelo me dijo que mi madre lo había nombrado junto con mi padre, dijo algo triste al mencionar a sus seres queridos. ¿Te dijo cómo se llamaban? Pregunto Ribería sabiendo que era un tema delicado, pero Bell negó. Nunca me dijo cómo se llamaban, solo me dijeron que mi madre tejió a Yoshinon con sus propias manos, desde entonces lo he estado cuidando y lavado desde que tengo memoria, dijo de manera inocente. Odio que me laven, los presentes creyeron escuchar una voz femenina infantil en el ambiente, pero en ese momento llega Ersa, la cual como siempre estaba en ropa interior. Ah, que bien se sintió, gracias Bell, agradeció a Ersa sentándose al frente de Bell. De nada One-chan, dijo Bell regalando una sonrisa inocente a los presentes. Si me da diabetes ya sé a quien culpar, pensaron todas a excepción de Ersa quien estaba comiendo, pero como tenían poco tiempo y debían volver para no preocupar a sus compañeros por lo que Ribería nuevamente tomó la palabra. Bueno, al tema principal ya que debemos irnos en unas horas o los dragones morirán, dijo Ribería algo sería para que todas se pusieran igual más Ersa, Bell, aunque no te guste lo que te voy a decir te pido que lo entiendas, dijo seriamente a lo que Bell un poco tenso asintió mientras abrazaba a Yosinon. Bell, por más que no quieras lastimar a nadie, eres un peligro para todos en la aldea, dijo sin contenerse Ribería a lo que Bell bajó la mirada. Oye Ribería no te pases con mi hermano, dijo un poco enojada Ersa viendo a su capitán y todas estuvieron de acuerdo, tengo que ser directa, dijo Ribería seriamente para luego suspirar, Bell puedes controlar tu magia, pregunto seriamente y el niño negó, puh, puedo usarla cuando quiera, pero si me exalto o me enojo mi magia se descontrola y no puedo contenerla, dijo Bell con tristeza. Eso ya lo note, dijo Ribería para luego posar su mano en la cabellera azulada de Bell, escucha, te doy dos opciones ven con nosotros a horario y yo te enseñaré a controlar tus poderes y la otra es que te quedes pero te advierto, si sigues con este control tan pésimo que tienes ahora podrías matar a alguien, dijo el joven se asustó, puso una cara de miedo viendo a la mujer, el realmente no quería matar a nadie mucho menos lastimarlo así que pensar en eso lo asustaba muchísimo, y bien que dices. Bell se quedó quieto por un momento mientras abrazaba a Yoshinon, estaba temblando levemente, tenía miedo, miedo de ser una amenaza, miedo de lastimar a alguien, siempre tuvo miedo por eso siempre quería quedarse en casa para que sus poderes no lastimen a nadie, no era que los odiara Boy que podría ayudar como siempre lo hacía, pero si no controlaba sus poderes podría lastimar a alguien, este vio como todos lo veían, la respuesta era obvia. Voy con ustedes, dijo Bell con un tono tímido y asustado, pero decidido, no quería ser una amenaza para nadie, aunque no lo querría, no quiero lastimar a nadie, por favor enséñame a usar mis poderes, Riberia-sama, pidió Bell viendo a la semielfo la cual sonrió. Bien, prepara tus cosas, nos vamos en media hora, dijo Riberia y Bell se fue a su habitación bajo la mirada de las chicas las cuales vieron como Bell corría a su habitación, pero este detuvo. ¿Y Jason Nisan? ¿No se quedará solo si me voy? Pregunto Bell y Ersa se puso seria. Jason aún está en cama, por ahora olvídate de él, dijo Ersa y Bell entro a su habitación. ¿Qué tienes en contra de tu hermano menor? Pregunto Tiona viendo a Ersa. No tengo nada en su contra, pero es un engreído y muy inmaduro. No me sorprendería que al primer día hiciera una estupidez, dijo Ersa seriamente y los demás entendieron. Media hora después, se podía ver a Bell y a las demás en la entrada del pueblo el cual estaba cubierto de nieve, al frente estaba prácticamente todo el pueblo para despedirlos. Lo siento, pero las carretas no pueden avanzar debido a la nieve, dijo el anciano y Bell se apenó. Lo siento, se disculpó Bell para luego sentir como le revolvían el cabello al ver quien alborotaba su cabello se trataba del viejo quien le hacía eso. No te preocupes ya verás que todo volverá a la normalidad dentro de poco posiblemente el año que viene además de que mataste a todos los monstruos podemos estar tranquilos, dijo el viejo acariciando al chico. Adiós Bell mucha suerte, dijo una mujer con un bebé el cual estaba en sus brazos. Cuídate, dijo un hombre que estaba al lado de la mujer. Luego de eso todos los demás comenzaron a despedirse de Bell, las chicas vieron esto y no se sorprendieron puesto que vieron como lo querían y solo se dedicaron a sonreír para luego avanzar. Adiós a todos. Bell se despidió con lágrimas en los ojos mientras avanzaba junto a las chicas, mientras caminaban la gente lo seguía despidiendo, las despedidas se escucharon por unos minutos más hasta que ya estaban demasiado lejos como para escucharlos, pero había un problema. Cielos, nevó mucho anoche, se quejó Tion apuesto que le era difícil avanzar. Difícil, se quejó a Isquien estaba haciendo un angelito de nieve. Hay mucha nieve así no avanzaremos nunca, dijo Tione con dificultad al moverse. Vamos solo hasta llegar a la cueva, dijo Ribery a la cual también tenía problemas. Bell, Elsa llamó a su hermano el cual también tenía problemas para caminar, puedes crear algo para que podamos movernos más fácilmente. Pregunto a lo que Bell puso una mano sobre su mentón en forma pensativa, a lo que luego de unos segundos un foco que hielo se formó a un lado de su cabeza lo cual se cayó en la nieve. Tengo una idea, dijo Bell empezando a concentrar su poder. ¿Por qué tengo el presentimiento de que hará algo extravagante? Pregunto Ribery a sintiendo el poder del chico y como se elevaban del piso debido al hielo. ¿Qué, qué es esto? Pregunto Tione al ver como en apenas unos segundos Bell había creado un mamut de hielo. ¿Con esto es suficiente? Pregunto Bell de forma inocente ignorando el hecho de que ahora están como a unos 6 metros sobre el suelo en un mamut de hielo. Chico después de esto quiero saber los límites de lo que puedes hacer, dijo Ribery a ya acostumbrándose a las creaciones de hielo de Bell. Bueno sujétense bien, dijo Bell colocando sus manos sobre la nuca de la criatura la cual se comenzó a mover mientras las mujeres se veían algo temerosas de no caerse. Esto es divertido. Fin de capítulo.